Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otra lección de guitarra y hoy voy a hablarles de lo que es el string skipping en la escala pentatónica de mi menor. Este ejercicio consiste en que vamos a tocar notas de la pentatónica pero no en una sola posición, sino de dos posiciones a lo que se le llama stretch pentatonics. Entonces aquí vamos a tocar en escala de menor traste 12 y vamos a hacer esto. Luego brincamos a la cuarta cuerda y ahí brincamos a la primera y luego brincamos a la tercera Entonces nos quedaría en ejercicio completo de esta forma. y así subimos la rueda de la escala de caramba. Como ejemplo, ejemplos como este pues, pueden hacerse en muchas posiciones, se pueden hacer en muchas escalas. Por ejemplo, pueden agarrar una posición en yonian, por ejemplo, o sea, suponer si menor. Y se me ocurre lo mejor empezar la secuencia. Y así desarrollar la velocidad que ustedes quieran. Lo chiste aquí es dejar de sonar lineal, o sea, tocar líneas de guitarra en las cuales se mantiene una secuencia ya sea ascendente o descendente. El string skipping nos da esa oportunidad de darle una variedad de intervalos. Una variedad de intervalos a nuestros solos y pues eso va a ser mucho más interesante. No se apropiado. O ya sea de fenotónica. Y va a depender también aquí del tipo de técnica que quieran usar. O sea, también con un legato. Yo lo hago con la ferna. Como eso es con legato. Ya depende de cada quien. Y bueno, vamos a dejar la lección del día de hoy hasta aquí. En el archivo de Guitar Pro viene la versión de la lección pero pura metatónica. Y pues bueno, espero les haya gustado. Ya saben, todos los comentarios pueden escribir aquí abajo. No se olviden de suscribirse. De darle manita arriba al video. Y agradecerles por estar al pendiente de los videos. Este, pues, keep on rocking. Nos vemos la próxima.